Estás en el 13, estás en Crónicas de la Tarde, quedate aquí, quedate donde estás, porque vamos a tener la información de último momento a tu disposición. Hoy la información es un insumo básico, una cuestión de vida o muerte, tenelo presente. No estamos exagerando, te vamos a dar la información al minuto. Y ahora, ¿qué se espera? Mirá, mirá nuestra pantalla. De un lado está la Quinta de Olivos, así se suceden las reuniones. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, está tomando en las próximas horas una decisión extrema, que es la cuarentena total. ¿Qué alcances va a tener esa cuarentena? ¿Qué va a significar para la vida de cada uno de nosotros? ¿Quién va a poder salir de su casa y para qué? ¿Y ante quién va a tener que justificar esa necesidad? Porque una cuarentena al estilo de Italia significa no salir más que a comprar los alimentos y remedios. Atención con esto, es una decisión que prácticamente está tomada, solo que el presidente de la Nación necesita acordarla con los jefes de estados provinciales. Tené presente que a esta hora ya hay varias provincias que han cerrado sus fronteras provinciales. Las han cerrado, están en una suerte de autoconfinamiento, para evitar que se difunda, que se esparza el virus. Del otro lado de la pantalla tenés una escena que es surrealista, porque todos estamos informando desde hace por lo menos varios días de esto. Hay gente que ha decidido tomarse el fin de semana largo, irse a la costa. Ayer dijimos que el Ministerio de Transportes anunció que no va a haber ni micros, ni trenes, ni aviones para trasladarse por el interior del país este fin de semana largo, desde las cero horas del viernes hasta las 24 del miércoles, entiendo, digo bien. La realidad es que hay gente que ha decidido irse, irse a cualquier precio. Y estaba rotada la ruta 2, y Pinamar está acercado, y el partido de la costa hay una cantidad de inconvenientes increíbles. Y ha empezado un operativo para disuadir a la gente y pararla. Tomándole la temperatura. Tomándole la temperatura. No te pueden prohibir, por ahora, hasta que no haya un decreto. Vamos a Nacho Juliano, que está en Olivos, a ver qué se dice hasta ahora allí. Sí, Mónica, estamos acá sobre Villate, en la Quinta de Olivos, donde en horas nada más se va a llevar adelante la reunión más importante aquí en el país. Lo decía recién el presidente Alberto Fernández, va a estar junto a los gobernadores de las distintas provincias de la Nación, delineando lo que ya parece ser una decisión tomada, lo que ya parece que se va a anunciar hoy, después de las 17 horas, esta cuarentena general. Y lo sabemos y lo hemos escuchado del propio presidente, del propio Alberto Fernández, los días pasados. En él dijo que se espera aislar a la Argentina por lo menos durante 10 días. Esto lo dijo en declaraciones radiales. Ya antes del fin de semana tenía esta idea Alberto Fernández, pero sin duda que esperó la sugerencia de los expertos para ver cuándo era el momento indicado. que esperaba reunirse con sus ministros, con su gabinete y también hoy con los gobernadores. Lo primero es que estén todos de acuerdo y se intenta asegurar el abastecimiento de alimentos para todo el país, la producción de alimentos para todo el país, también que estén los insumos necesarios para cada uno de los hospitales, para cada uno de los centros de salud. A ver, en caso de que se define y que se dé finalmente esta cuarentena general, se especula que ya empieza a regir a partir de hoy, esta medianoche, a partir de la medianoche, perdón, y que dura aproximadamente 10 días, como ha dicho Alberto Fernández. ¿Por qué 10 días? También aprovechando lo que va a ser este feriado largo, también se espera que quizás se adelante el feriado del 2 de abril, hacia el 30 de marzo, y hay que estar muy atentos también a ver cuáles van a ser las condiciones. Lo decías, en Italia, por ejemplo, hasta el momento se permite solamente salir a hacer compras a los supermercados, salir a farmacias, salir a centros de salud. También sabemos que están abiertos algunas estaciones de servicios y siguen funcionando algunos transportes públicos, porque hay personas que continúan yendo a sus lugares de trabajo. Así que en las próximas horas se esperan novedades fuertes y los anuncios aquí desde la Quinta de Olivos, Mónica. Mónica, perdón, pero quería sumar a lo que decía Nacho. El presidente Alberto Fernández tomó la decisión el fin de semana y él quería aplicar esta medida, que seguramente se va a tomar hoy aproximadamente a las 8 de la noche cuando termine esta reunión, la quería tomar el fin de semana. Habló de parar el país, él dijo hay que parar el país. Fue disuadido por parte del gabinete y parte de los especialistas. Pasaron los días y ahora la situación cambió. Alberto Fernández logró convencer a su gabinete, logró convencer a la oposición y simplemente le queda un solo paso para hoy mismo decretar la cuarentena total en el país. Ese paso son los gobernadores. Por eso a las 5 de la tarde va a empezar esta reunión con algunos de los gobernadores, porque algunos lo van a hacer a través de Skype la reunión y podemos confirmar que la mayoría de los gobernadores están de acuerdo con esta decisión. De hecho, se han adelantado de alguna manera esta decisión tomando decisiones provincia por provincia. Por eso la mayor parte de los gobernadores está de acuerdo y prácticamente se descarta, aunque esto cambia minuto a minuto y hora a hora, que hoy a partir de aproximadamente las 8 de la noche, el presidente Alberto Fernández anuncia en cadena nacional que el país para completamente, que se hace una cuarentena total en el país. Hay que decir algo que me... Sí, Nacho, perdón. Las 6 provincias, ustedes lo mencionaban para dar la información precisa, las 6 provincias que ya han cerrado su frontera. Se sumaron en las últimas horas Santa Fe y Santiago del Estero a Tierra del Fuego, Jujuy, Mendoza y Chaco. Ya son 6 las provincias que mencionabas que se adelantaron y cerraron sus provincias. La Pampa también lo sumamos entonces. ¿Qué significa, pongámonos técnicamente en esto, qué significa cerrar la provincia? Significa que si vos tenés que pasar de Córdoba a Santa Fe, no podés. Exactamente. Es algo que seas residente. No, exactamente. Está habilitado para residentes. Que ahora seguramente lo vamos a hablar con nuestros invitados y los especialistas, pero no sé hasta qué punto y en qué momento se hace constitucional e inconstitucional, porque la Constitución dice que los ciudadanos argentinos pueden transitar libremente por el país. Por eso hay que ver si en esta situación particular eso cambia, pero en principio la Constitución dice que un argentino puede circular libremente por el país. Probablemente por eso se acelere esta decisión de la cuarentena a nivel nacional, porque eso emparejaría la situación de todos. ¿Qué significaría una cuarentena? Ya vamos a entrar en detalles. Pero en principio que todo el mundo se quede adentro, que se queden adentro, que nadie salga, que date en casa es la consigna, para la que, digamos, no hay que esperar la decisión del presidente de dictar la cuarentena. Si no estás obligado al día de hoy ni a trabajar, ni a ir a un médico, ni si tenés algo para comer en casa, no salgas. No salgas de tu casa, no tomes transporte público. Que la decisión presidencial no solo legitimaría esto, sino que vendría seguramente acompañada de otras medidas, porque el que no sale a trabajar tiene que tener un aval para no salir y ir a su lugar de trabajo. Perdóname algo, ya voy. ¿Qué querías decir? No, digo que para poder entender qué es la cuarentena total, porque todos hablamos de la cuarentena total, pero no sabemos qué es la cuarentena total y tampoco sabemos cuál va a ser el alcance de la medida, porque en estos momentos la están trabajando, y hay que decirlo, va cambiando hora a hora, minuto a minuto. Pero para poder entenderlo, es bueno mirar lo que está pasando en Italia y en España. Y en un ratito nada más le vamos a contar cómo se produce la cuarentena total en Italia y en España, qué es lo que puede pasar acá en este país. Está Sergio Berenstein aquí y está Raúl Aragón también. Lo primero que quiero decir es esto, y me parece que ustedes me van a acompañar. El gobierno toma una decisión extrema. ¿Y por qué extrema? Porque para cuidar la salud de todos nosotros y frenar el virus, sabe que está parando y enfermando la economía. ¿Es muy duro lo que va a pasar con la economía o me equivoco? Es muy duro, pero la pregunta no es el costo económico, sino el costo hoy de la salud pública, que es la prioridad. Hay un decreto de emergencia sanitaria que habilita a efectivamente restringir el movimiento de ciudadanos, de bienes, de mercancías. No estamos en una situación normal, esto es una emergencia. Estamos en un Estado, lo podemos llamar, como si estuviéramos en una guerra. Es una emergencia como si fuera una guerra. En las guerras se restringen todas las libertades. De hecho, un par de presidentes de Europa, Macron entre ellos, dijo, estamos en Estado de Guerra. Para ser claro. También el presidente Piñera acaba de declarar el Estado de Catástrofe, que es una figura constitucional. Entonces, en este contexto, creo que hay que ser muy prudente, entender que no estamos como para salir de vacaciones y a la costa, todo lo contrario. Hay que focalizarse en el objetivo primario, que es la salud pública. Ahora, mirá, no sé si tenemos conectado el móvil que está en el peaje de Hudson. Estamos viendo en este momento Olivos. Puedes decir, no estamos para ir a la costa. La gente se tomó el fin de semana como quien se va de vacaciones. Pero vos fíjate el nivel de negación, Mónica, perdón, no sé si lo tenemos en pantalla o no. Un señor saludando a la cámara, pulgares, thumbs up, diciendo qué fantástico que estamos, cuando claramente saben que son un riesgo. Y yo creo que acá vendrá la cuestión política, política, legal y demás para empezar a esta gente irresponsable a hacerla cargo de algo que cuando se desate puede ser grave. Bueno, porque lo importante es la irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque gracias a los irresponsables que entre ayer y hoy a la mañana empezaron a colmar las rutas que iban a Villa Gesell y Pinamar, por ejemplo, es que el gobierno adelantó eso que estábamos viendo recién en el peaje de Hudson, de la autopista a Buenos Aires-La Plata, empezar a controlar quién tenía fiebre o no. Y lo que hizo implica es que si hay alguien que tiene fiebre, la policía lo tiene que acompañar a esa persona a la casa, tiene que hacer la denuncia y después tiene que quedar un adictivo cuidando que nadie salga. Y eso son recursos. Recursos que el Estado gasta en los irresponsables que salen a la calle cuando no tienen que hacerlo. Vamos a hablar con crudeza. Y yo sé que algunas de las cosas que se están diciendo en este momento, mente, es miedo. Y si el miedo sirve, lamentablemente, porque todos tenemos que mantener la calma, estar firmes, tratar de controlar nuestra ansiedad. Pero si el miedo sirve para que algunos irresponsables tomen conciencia de lo que está pasando, vamos a hablar sobre cosas que son de la realidad y que meten miedo. Meten miedo saber que en Italia, a esta hora, en lo que va del día, ¿cuántas personas murieron? Ya te digo porque de ayer a hoy hay 427, de ayer a hoy nada más. Y en total 3.405 personas. ¿Lo tienen claro? De un día a otro, 400. Esta es la cantidad de gente que ha muerto en Italia en las últimas 24 horas. 3.000 desde que los sorprendió el avance del virus. Y estamos diciendo, y no queremos repetirlo cada dos minutos, porque sabemos que esto produce angustia, pero hay que llamar la atención con claridad. En Italia los recursos sanitarios no alcanzan. Nacho, ¿qué pasa? ¿Quién llega? Nacho. Sí, está ingresando el ministro Obelis. Le consultábamos ahí si puede darnos alguna precisión de la reunión, si ya hay alguna definición. Dice que, bueno, que obviamente van a ingresar a tener la reunión y luego seguramente se van a esperar las precisiones ya y la información oficial. Gustavo Obelis es hoy en día una de las personas más cercanas a Alberto Fernández. Desde el comienzo del gobierno fue uno de los que está sentado en la mesa chica. Alberto Fernández escucha muchísimo a Gustavo Obelis, por eso también es importante y se esperaba la presencia en cada una de las reuniones de hoy. Es importante saber también que se debe estar trabajando sobre la letra chica de lo que va a ser la cuarentena. A ver, ¿qué está sabiendo? No sé, Sergio y Raúl, ¿qué información tienen acerca de lo que está pasando en el gobierno que ha tenido que quemar sus papeles y arrancar con una nueva agenda de un minuto para el otro? Están definiendo primero los criterios que se van a establecer. Hace falta mantener insumos básicos, alimentos, medicamentos, trabajadores de la seguridad, energía, gas, para que podamos vivir tranquilos en casa. Eso es muy importante. Entonces, si va a haber muchas restricciones, al mismo tiempo va a haber habilitaciones para garantizar un mínimo funcionamiento de aquellos servicios que son fundamentales, sobre todo en un contexto de restricción a la circulación de personas y de bienes. Y la otra mitad, que es el control de aquellos que no tenemos que andar por la calle, porque sí, es lo que acaba de decir Sergio. Y la otra mitad es cómo controlás para que efectivamente se cumpla, porque esto que estamos viendo de estos autos en Pinamar, todo eso que es un disparate, no son cuatro locos eso. Eso es un emergente que tiene una representación social de un cierto segmento. No son estadísticamente representativos. Ahora, para contestar respecto del tema de las libertades constitucionales, la única forma que se pueden eliminar y restringir las libertades constitucionales, incluyendo la libertad de movimiento, es con estado de sitio. Y en ese caso, el poder político, el poder de justicia... No parece estar por el momento que... El problema con el estado de sitio es que tiene un requisito, ¿no? La Constitución Nacional, el artículo 23, dice cuando existiese conmoción interior. Por supuesto, todos vemos en esto una conmoción interior. Pero esa conmoción interior no es simplemente una conmoción interior. La Constitución exige que esa conmoción interior ponga en peligro a la Constitución y las autoridades. Por eso la gente sale diciendo no, esto es sitio, artículo 23. Espérense. La conmoción interior la vemos todos. Todos estamos viendo eso. Lo que no estamos viendo es que esa conmoción tenga como fin poner en peligro a las autoridades o a la propia Constitución. Ahí están discutiendo seguramente hoy qué es lo que van a hacer nuestros políticos, nuestros políticos. Y hay una diferencia, Mónica, hay una diferencia puntual, que vos la sabés, Cristian, por supuesto, con el estado de sitio y lo que sería una cuarentena total. El estado de sitio reprime las garantías constitucionales, por ejemplo, la libre circulación. Y acá, en la cuarentena total, no se restringe la libre circulación en determinados casos. Por ejemplo, si alguien tiene que ir al supermercado a comprar, puede ir a hacerlo. Si tiene un trabajo excepcional, como por ejemplo, puede ser los medios de comunicación, puede ir a hacerlo. No es el estado de salud. Yo creo que el estado, el Congreso de la Nación... Perdón, el estado de sitio, entiendo que por ahora no está en el registro, por lo menos hasta donde sabemos. Es como mucho, Mónica, es mucho. Por supuesto. Es mucho. Controla la circulación, prohíbe de manera absoluta la circulación en un determinado rango horario. En un determinado... No es que no vas a poder salir nunca más a la calle. Bueno, eso es un toque de queda. Eso no lo dice la Constitución. Eso es un toque de queda, que son circunstancias jurídicas que vienen de la mano de un gran marco jurídico que es el estado de sitio. Entiendo yo, seguramente algún jurista estará mirando esto y tendrá una opinión distinta, entiendo yo que no están dadas las circunstancias para avanzar con el estado de sitio por lo que decía al principio. Es un estado de conmoción interior, todos vemos un estado de conmoción interior, pero de ahí a que ese estado de conmoción interior, como lo exige el artículo 23 de la Constitución Nacional, ponga en peligro la Constitución Nacional o las autoridades que la Constitución marca al presidente del Congreso. No, no es el caso. Pero tenemos al Congreso de la Nación que puede emitir una ley de emergencia. ¿Por qué no eso? No es el caso. Bueno, lo tenés que juntar, ¿no? Hay que juntar. No, perdón, que lo tenés que juntar al Congreso para eso. ¿Cómo? Por un DNU. Puede haber un decreto de necesidad de urgencia. Bueno, con el decreto de necesidad de urgencia estamos bien, pero estando el Congreso en ejercicio, como estamos hoy, entiendo yo que el presidente debe convocar a las cámaras que ya lo ha hecho, ha venido de reunión en reunión. Por eso no sería raro que surja hoy rápidamente sin esperar los ocho días de promulgación una ley de Congreso. Es importante tener en cuenta que el gobierno está en estado de alerta y de actividad, muy especialmente desde el fin de semana donde parece haber caído la ficha final de lo que estaba pasando y de lo que se viene si no se toman medidas extremas. El primero en hacer sentir la voz de alerta ha sido el presidente Alberto Fernández. Y atrás también es importante saber que ha buscado el consenso y el acompañamiento de las distintas fuerzas políticas, de las fuerzas de oposición. Se ha reunido ayer con los jefes de todos los bloques, con los legisladores. Creo que tiene mucho que ver con esto que hablábamos. ¿Cómo? Creo que tiene mucho que ver con esto que hablábamos de la necesidad de una herramienta útil. El Estado de Sistema y esto no la veo hoy como una herramienta útil. Bueno, hoy Mario Negri de la Cámara de Diputados, referente de Cambiemos, se mostró de manera positiva y apoyando la decisión de el presidente Alberto Fernández. Estaba ayer en conferencia de prensa acompañando a Masa y a todos los referentes de las dos cámaras. Ahora, la reunión de hoy es con los gobernadores, esto es lo que se ha hecho saber, son los gobernadores los que van a tener que rodear al presidente y al presidente decir vamos con esta y estar todos de acuerdo porque es una medida tan extrema, tan extrema para el país. Como uno no tiene memoria, yo no sé. ¿Vos tenés memoria, Sergio, habiendo recorrido la historia política de este país? Ya hablábamos recién que hay un ambiente parecido al de Malvinas, excepto que es un gobierno legítimo, democrático, pero hay un sentido de algo común que nos une a todos, que cruza todas las ideologías. Que va más allá de todo eso, ¿no, Sergio? Exactamente. Sí, sí. La epidemia es meta-greta. Obviamente con las diferencias del caso, por suerte, esto es una guerra contra un enemigo invisible y no va a dejar ese legado, ¿no? Por suerte en un sentido y no tan por suerte con otro porque en Malvinas estábamos con un territorio bélico que parecía acotado. La sensación era que estaba más acotado. Acá vos salís a la puerta, a la esquina, y tenés el enemigo ahí. Lo tenés en la puerta de tu casa. Lo podés tener adentro si no pasaste la lavandilla. Ahora, perdón, ¿puedo hacer un comentario? Es excelente la metáfora. ¿Por qué? Porque el gobierno militar de la época negó algo que podía haber pasado que era la invasión al continente. Acá lo que se está diciendo es, miren, si no hacemos esto puede pasar esto otro. Así que la metáfora es excelente. En ese momento no se tomaron las medidas, salvamos realmente los papeles simplemente porque se perdió la guerra. pero en realidad existía el peligro y existían planes por parte de la Armada británica en invadir el continente. Acá sería como si, miren, si no hacemos esto la pandemia va a ser extremadamente grave. A ver, Nacho, contanos qué pasa ahí en Olivos. Vemos que se abre y se cierra el portón de la puerta Billate que es por donde entran los funcionarios cuando hay reuniones de importancia. Exacto, exactamente. Veíamos como lo veíamos recién ingresar al Ministro Vélez. Esto quiere decir que ya la reunión en Casa Rosada ha terminado porque ahí había un importante número del Gabinete Nacional reunido justamente terminando de delinear cómo se va a comunicar esta cuarentena también delineando los puntos finales de cómo va a actuar cada uno de los ministerios y cada una de las áreas cuando ya esté dictada esta cuarentena general a nivel país. Pero también es muy importante la conciencia y lo que va a ser el castigo legal para las personas que no lo cumplan. Mónica, por ejemplo, a ver, la línea de denuncias para las personas que hasta el momento no están cumpliendo la cuarentena correspondiente, esta línea ya recibió más de 7.000 llamados. Es la 134, tomen nota, es 134, es la línea para denunciar a los que tienen que estar en cuarentena que son los que han llegado de países que están en área de riesgo. una lista que se amplía, que se ha estado ampliando mucho en los últimos días porque era área de riesgo Estados Unidos, Europa, algunos países asiáticos como China, como Japón, como Corea del Sur y se han sumado en las últimas horas los países fronterizos. Chile, por ejemplo, claro. Chile, Brasil, Uruguay. Chile, Brasil, Uruguay. Y además, y hay que decirlo, el número hasta ahora que tenemos de positivos en el país es de 97 y lo que informan algunos expertos, perdón, es que claro, que con correr de las horas esos números van a ir aumentando porque se corre por detrás, porque todavía hay algunos análisis que resta que estén los resultados, que ya se confirme si han dado positivo o negativo. Por eso es muy importante también la información que se dio de manera oficial en las últimas horas de que se va a descentralizar todos los estudios que se hacen en el Malbrán. Se van a abrir otros cinco centros para que haya entonces un conteo y un análisis más exhaustivos de todos los casos que se están estudiando. ¿Esto qué significa? Que se empieza a tener otra noción de cómo está en este caso los contagios a nivel país aquí en la Argentina. Y es... Sí. Lo que se ha dicho y lo que se ha entendido en relación a esto es que estos son los casos que oficialmente se han declarado como de coronavirus. Lo cual no quiere decir que no haya otros tantos casos los que están en estudio o los que eventualmente no han tenido la posibilidad de ir al hisopado y al control del Malbrán que deben ser muchos. Y esto no significa porque no quiero dejar correr una cosa que puede ser confusa. no quiere decir que alguien acá esté ocultando información. Si hay algo que está pasando ahora es un proceso de mucha transparencia. Lo que se está diciendo es que probablemente todavía no hay tiempo y recursos para hacer un testeo masivo. Hay un cuello de botella. Por eso la información hay que brindarla en base a las cifras oficiales. Y la última es de ayer a las 6 de la tarde que confirmaba 19 casos más que el día anterior es decir casi un 20% 10 de la ciudad de Buenos Aires 6 de la provincia 1 en Chaco 1 en Córdoba y 1 en Entre Ríos y esto es lo más importante de esos 19 casos 13 se corresponden directamente con personas que vienen de la zona de riesgo y 5 de personas que estuvieron en contacto estrecho con personas que viajaron es decir por suerte gracias a Dios no hay casos autóctonos. No hay casos autóctonos todavía comprobados comprobados oficializados están esperando que lleguen los casos autóctonos comunitarios y vuelvo vuelvo a las recomendaciones haya DNU decreto de necesidad de urgencia de cuarentena o no a esta hora lo va a ver lo va a ver tarde o temprano lo va a ver hoy a última hora va a haber el anuncio a casa a meterse adentro de la casa el que no tiene que estar en su lugar de trabajo el que no tiene adentro nada de tomarse el fin de semana largo paseando por supuesto y atención atención Mónica con la falsa información que está circulando hoy a la mañana empezó a circular por whatsapp un falso decreto que había salido teóricamente en el boletín oficial era muy burdo Martín era muy burdo donde decía que ya había empezado la cuarentena total bueno ahora en estos instantes la fiscal federal Alejandra Mangano pidió a cibercrimen de la policía de la ciudad que investigue de dónde salió esa información quién fue la persona que con malicia empezó a distribuir que la cuarentena total ya había comenzado por eso hay que ser muy responsables con la información que se difunde por las redes sociales y hay que tener mucho cuidado con lo que se consume en redes sociales con lo que se consume ahí voy Enrique con lo que se consume y con lo que se retuitea con lo que se comparte hay mucha gente que por ahí porque está cumpliendo la cuarentena o porque está ansiosa empieza a compartir cualquier contenido hay que verificar los contenidos que se comparten y evitar compartir por compartir aquellos que no sean de fuentes oficiales esto induja horror porque decía boletín oficial venía con el escudo y no sé qué y algunos medios medios de comunicación medios de comunicación sí pero cualquiera que lo leía se daba cuenta que era una redacción que venía de la primera no te crees que cualquiera cualquiera de nosotros que estamos informados y podemos leer pero una persona que lo recibió en la casa y no se acostumbrado aparte decía que a las 3 de la tarde comenzaba tenía entidad para engañar por eso la fiscal se está poniendo a investigar eso tenía entidad para engañar brevemente es muy muy bueno la unidad de cibercrimen para contarle a la gente es la que interviene en los casos que intervenimos de abuso sexual infantil grumen y demás que intervengan en este caso es medida de la gravedad de la importancia que le está dando y que la gente que empieza a distribuir material se empieza a dar cuenta que lo que está haciendo es propalar un delito ¿no? porque el miedo el miedo el pánico paraliza a la gente me gustaría Raúl ustedes hicieron algún tipo de estudio sobre la reacción hicimos un estudio en conjunto con Federico González los estudios son muy caros de hacer entonces juntamos recursos y los hicimos un poco con la intención de nada ofrecerle al gobierno un poco de información acerca de la gestión sobre todo acerca de la gestión la gestión del presidente Alberto Fernández tiene 62,5% de aprobación general en términos de la crisis en términos del tratamiento de la crisis de coronavirus sí y no da para preguntar en este momento otra cosa pero después cada medida en particular tiene niveles de aprobación superior al 80% o sea que la gente está de acuerdo con que se tomen medidas extremas aunque esto restrinja su libertad por ejemplo cerrar las fronteras el toque de queda bueno la restricción y hay un dato más Mónica y es que claro cuando algo tiene 80% de aprobación tiene prácticamente todo cuando miramos por voto por el electorado el electorado macrista también está de acuerdo con estas medidas bueno sería que estuviéramos en este momento agitando las diferencias no, lo que quiero decir con eso es que de alguna forma la crisis y el manejo de la crisis es supra grieta está por encima de la grieta ¿cómo lo ves a este tema Sergio? me parece que es una gran oportunidad que tiene el presidente de reinventar su presidencia reinventar su liderazgo él siempre quiso superar la grieta esta es la mejor oportunidad que tenía para lograrlo y de hecho en la gestión de la crisis uno ve a líderes de la oposición hoy van a estar los gobernadores estuvo la reta con Kicillof el fin de semana hay un diálogo permanente y cooperación específica en las segundas líneas qué linda imagen esa los tres en el escritorio el jefe de gobierno el jefe de la provincia de Buenos Aires y el propio presidente esa fue una foto que se agradeció que uno agradeció que el común de la gente agradeció ver al presidente ver a Horacio Rodríguez Larreta ver a Kicillof figuras con perfiles totalmente distintos incluso entre Alberto Fernández y Kicillof por más que estén integrando un mismo gobierno verlos juntos tomando decisiones codo a codo a uno le da una sensación de que nos estamos tomando esto en serio ahora retémonos también porque si estamos sorprendidos por esto es un problema que tenemos como sociedad esto debería ser la norma no una excepción tuvo que llegar una pandemia para cortar la grieta tenemos una pandemia en Argentina hace 75 años que es la inflación y no reaccionamos de la misma manera hay una anomia generalizada en la sociedad argentina y tampoco lo que vemos en la foto de la gente haciendo la costa eso es anomia y aparte es una anomia boba porque hay gente que escupe hacia arriba y termina siendo dañada por su propia actitud es ridículo Sergio, Raúl, a cualquiera ustedes hacen estudios sociológicos digo las encuestas es hablar con la gente estamos preparados para la cuarentena por ejemplo recién me escribió un amigo me dice estoy intentando comprar como hacía antes vía online en un supermercado no puedo caída la página en otro también y cuando venía para el canal colas y colas en los principales supermercados en avenida no me quiero imaginar en los supermercados de barrio digo ¿cómo va a ser el gobierno para que no todos salgan de una a comprar y abastecerse? yo creo que perdón Sergio yo creo que eso se soluciona si la segunda vez que vos vas encontrás mercadería en las góndolas bajás la ansiedad porque vos verificás no, no va a haber desabastecimiento y eso es una función del gobierno que tiene que garantizar el abastecimiento ahí esperamos el DNU esperamos el DNU para ver cuáles son los rubros de actividad que podrían quedar ligeramente por fuera la letra chica porque a ver si al que produce alimentos vos lo obligás a estar adentro de su casa las cadenas de abastecimiento van a tener que reconocerse excepciones ¿no es así? alimentos remedios cosas de primera necesidad eso va a estar garantizado es lo que está pasando en otros países que hicieron esto España por ejemplo no hay desabastecimiento no hay desabastecimiento de nada así que eso es tan complejo de todas estas cosas se está hablando detrás de esa puerta a ver ahora entra una combi Nacho está en el lugar es la puerta de acceso a la quinta de Olivos el presidente de la nación está haciendo su home office está trabajando adentro de su casa y allí están concurriendo todos los funcionarios es también como una señal no están en la casa de gobierno están en el lugar donde vive donde reside el presidente así que Nacho contanos ¿cuál es el clima? ¿qué está pasando? ¿qué caras se ven allí? Sí Mónica la verdad que hay un control muy estricto estamos acompañados también de muchos colegas porque les decía la reunión sin duda más importante del país se va a llevar a cabo en horas nada más aquí en la quinta de Olivos lo decíamos una parte muy importante del gabinete nacional acompañando a Alberto Fernández y a los gobernadores de las provincias del país ustedes lo decían Rodolfo Suárez de Mendoza y Raúl Jalil de Catamarca van a participar mediante teleconferencia ustedes lo saben en Mendoza porque claro está cumpliendo la cuarentena obligatoria que dictó allí para todos los residentes de la provincia de Mendoza y el caso de Jalil de Catamarca porque ha venido un viaje de Canadá van a estar participando esos dos gobernadores mediante teleconferencia y la frase o lo que más suena puertas adentro en Olivos es aplanar la curva esto lo hemos escuchado decir al propio presidente al propio Alberto Fernández Mónica cuando dio la última conferencia de prensa que ustedes mencionaban recién con Kicillof y con Larreta esto de aplanar la curva de tener tiempo de comprar tiempo para que los contagios no sean todos de golpe que no sean todos de repente que no salten de 100 en 100 y que de esa manera no se dé los necesarios cuidados en el sistema sanitario así que no de abasto por eso es la importancia de esta cuarentena para que no suceda lo que ya sucedió en España lo que ya sucedió también en Italia así que imaginamos que en instantes nada más por esta puerta que ustedes están viendo aquí en vivo Mónica van a seguir llegando los gobernadores y los ministros del gabinete nacional yo me quedo me paro en este momento Nacho en el concepto de aplanar la curva para el que no lo entendió todavía porque tiene que ver con lo de quedarse en casa ¿qué significa aplanar la curva? no quiere decir que la gente no se va a enfermar porque es inexorable que el virus va a buscar su ubicación adentro de la gente el virus vive adentro del cuerpo se queda dentro nuestro se reproduce y se mete en la célula esto va a pasar el tema es que menos gente contraiga el virus y la enfermedad y que si tiene que hacerlo lo haga paulatinamente ¿para qué? para dar abasto a los sistemas de salud para que no se produzca un cuello de botella para que no se abarroten los hospitales en este momento los hoteles los hoteles de turismo incluso los de más lujo están rechazando todas las reservas no se puede reservar hasta el 31 de marzo hasta el 31 de marzo a ningún argentino y desde ya ningún extranjero que entre porque no pueden entrar claro y con respecto a los hoteles hago un punto ahí para dar cuenta de cómo están ya explotados los sistemas sanitarios en España e Italia está sucediendo en esos países que hay algunos hoteles que se están convirtiendo sus habitaciones las están dejando a disposición del Estado para que funcionen también como lugar de aislamiento para quienes tienen el contagio y esto es muy importante también esto es muy importante también para las personas que no entienden todavía que no tienen conciencia que no toman conciencia de que hay que caerse en casa y no ir a la costa porque hay muchos casos de personas que estuve hablando y dicen mira yo no voy a un alojamiento no voy a un hotel voy a una casa que tengo en Mar de Plata voy a una casa que tengo en la costa pero hay que explicarle a esa gente que de todos modos no tienen que ir hacia allí porque en estos momentos todas estas reuniones los números que se tienen en cuenta para que no explote el sistema sanitario es según los residentes y los habitantes de cada zona a ver si hay un éxodo masivo hacia determinado punto y se dan muchos contagios en esa zona se va a complicar luego entonces lo que les decíamos la cantidad de plazas del sistema sanitario ahí nos paramos y decimos porque vos vas a Pinamar o a la costa primero que no van a poder entrar segundo que no hay lugares de hoteles ponele que tenés tu departamento te tenés que asignar y encerrar y si te llegas a enfermar ahí menudo problema tenés no tenés no hay la capacidad no brevemente justamente esto es casi propiedad transitiva aplanar la curva significa retrasar lo inevitable la infección eso tiene que ver con la solidaridad necesaria entre nosotros y lo que decía Sergio es no escupir para arriba así que hoy ser solidarios significa ser un egoísmo altruista y esto seguramente tenemos en nuestros secretarios la doctora Cuevas Montes de Oca que nos pueden contar qué significa esto de no transmitir es decir no salgan así sea para defender su propia vida bueno si les cuento que están les pido un poquito de paciencia a nuestros invitados de hoy el doctor Diego Montes de Oca que es médico pediatra y la doctora Estela Maris Cueva porque ya vamos a ir a ustedes en este momento nos está pidiendo entrada Joaquín de Verde desde el peaje de Hudson ¿qué está pasando ahí Joaquín? ¿qué tal Mónica? buenas tardes este operativo que estaba previsto para mañana en realidad que se adelantó para hoy comenzó a las 13 horas y hace minutos nada más se reanudó el operativo que están viendo un operativo conjunto entre la policía federal la policía bonaerense la gendarmería nacional por supuesto personal de salud todos abocados a detectar quiénes son las personas que intentan ir a la costa y lo que se hace es que a todos los autos absolutamente a todos los autos se les detiene y se les toma la temperatura a todos los pasajeros en este momento Joaquín vos cuando estabas yendo para allá te fue fácil llegar tuviste que hacer cola había mucha gente que estaba yendo para el lado de Mar del Plata ¿cómo encontraste la ruta desde Capital hacia ese lugar? porque eso también nos da la pauta de cuánta gente es la que se está yendo para el lado de la costa sí, sí muy importante tu pregunta porque la verdad que nos costó mucho llegar realmente hay una fila de casi 3 kilómetros llegando 3 kilómetros 3 kilómetros miren lo que tiene que hacer pero miren lo que tiene que hacer pero miren lo que tiene que hacer porque como legalmente no se puede prohibir la circulación por las rutas nacionales si no hay una medida extrema que es la que se va a tomar probablemente más tarde no sé si va a incluir el corte de rutas no creo pero están haciendo un operativo cerrojo están disuadiendo lo que hicieron fue no vayas que te vas a quedar clavado ahí lo que hicieron fue cerrar las cabinas de telepeaje dejar solamente las manuales esto hace un embudo porque no es que vos pasás el peaje y ya está todos los autos que pasen por Hudson antes de llegar a las oficinas de la agencia nacional de seguridad vial que está doblando en la curva que va hacia Mar del Plata todos los autos como decía Joaquín van a ser inspeccionados pero mirá todo lo que hay que hacer por la gente que se va y no hace caso porque toda esa gente que está moviendo en el móvil los efectivos de la policía los médicos podrían estar en el otro lado yo tengo la tendencia a no alertarme tanto estamos viendo en este momento una camioneta que tiene valijas atrás claramente se están yendo de vacaciones y ahí va con tres personas mayores pero no pasa ¿por qué nos alertamos tanto por este tipo de migraciones? tal vez ese tipo que tenía las valijas en el auto con su familia no se va a ningún lado de vacaciones tal vez vive en un departamento de dos ambientes acá en algún barrio porteño y dice yo tengo una casa un poquito más cómoda en la costa y me voy a instalar allá con mis hijos entiendo lo que dice pero acá hay médicos no puede pero acá hay médicos no no entiendo lo que dice Nacho que si colapsa acaba colapsar allá todo lo que quiera pero por qué no me puedo ir hay una proporción de llevar virus hacia otra a ver nos escuchemos a los médicos mira personalmente yo soy correntina y tengo mi casa en corrientes y tengo familia en corrientes ¿y por qué no irte? y no me voy porque tengo mi marido que es médico torrino-laringólogo infantil es un paciente de riesgo porque es adulto mayor y porque tiene diabetes me llega a pasar algo en corrientes con él yo tengo respirador ¿cuento con un respirador? yo tuve que hacer todo un trabajo y vos decís que acá sí una hija mía hay una proporción entre las poblaciones una hija mía anteayer tenía fiebre no fiebre tenía dolor de piernas había tenido vómitos hablé con el doctor de Rosa me recomendó me dijo no te inquietes no debe ser dengue pero llamamos a mi prepaga durante todo el día de ayer y de anteayer y no nos atendió nadie bueno es que sabés que pasa nadie nos atendió una de las prepagas más conocidas del país no nos atendió nadie en ese caso me parece que tuviste que hablar con tu pediatra si tu chica es chiquita ya se arma una empatía con el paciente y yo estoy a la orden del día con mis pacientes mi marido también y creo que el doctor también perdón a ver escuchamos hoy me llaman de anécdota me llaman de una radio de corriente y me decían ya estamos un poco superados casualmente entonces lo que la doctora decía ya es un tema concreto ¿sabés que pasa? este es un primer análisis desde el punto de vista de la lógica del sentido común después veremos cada comunidad tiene previstos recursos que en sí mismo ya son escasos para las pequeñas localidades ¿entendés? entonces vos tenés una casa en un pueblito en La Pampa ponele y decís bueno yo me voy para allá y me encierro allá viene la guerra me voy para allá es una posibilidad me aíslo voy allá pero tenés que saber que puede ocurrir que si te enfermas ahí no haya recursos para vos y todos los que piensen irse allá colaboras al colapso por una cuestión estadística que no tenga respirador de acuerdo mi experiencia mínima en este asunto que ha pasado en estos días tampoco hay recursos hoy no hay pero estamos hablando aquí aquí hay una enorme cantidad de recursos en relación a los que puede haber en Corriente en Salta en Juscuy en La Pampa en Catamarca en La Rioja a ver espera el doctor vamos a escuchar el doctor hoy hay recursos acá así que para eso tranquilizar ahora un poco graficar lo que vos contabas y a veces la gente no lo termina de entender estos son los casos por día desde el 3 de marzo no sé si se llega a ver querés levantarlo por un momento a ver así ahí está a ver si ahí está la cámara bien estos son todos los casos por día desde el 3 de marzo con esto qué quiero decir que esta curva va en aumento y no se puede frenar esta curva va a ir en aumento entonces esto es el primer concepto vamos a tener coronavirus ya lo tenemos y va a seguir estando ahora en el segundo gráfico qué quiero mostrar ese sí que no se ve expliquemos no se ve nada bueno entonces qué quiero explicar este es un gráfico de lo que pasó en Corea y lo que está pasando en Europa el amesetamiento de la curva que Corea hizo así iba así si vos ves el de el resto del mundo que es el rosa te querés decís esto es un escándalo porque está para arriba eso es un montón de casos en poquito tiempo pero yo creo que hay buenas noticias para o esperanzadoras noticias en Europa las medidas se tomaron tarde lo bueno que está pasando en Argentina que antes de que haya un solo caso autóctono conformado ya estamos tomando medidas y este coronavirus que es lo que nos preguntan todo el tiempo porque la gente que está en la casa piensa que va a venir el coronavirus y lo va a matar como si fuera un cuchillo salvaje y hay que ser muy claro el coronavirus el 80% es un cuadro benigno con síntomas leves y los que más están afectados son los adultos mayores los que tienen enfermedad de riesgo y no va a venir hoy en día en Argentina es mucho más probable morirse de gripe y de neumonía que del coronavirus entonces yo digo cuidémonos con la información y que podemos hacer acá yo con la doctora estoy a un metro tenemos un alcohol en gel el virus es un virus chiquitito que no viaja más de un metro y medio es un virus grande que no viaja más de un metro y medio entonces estamos tomando las medidas de aislamiento ya y lo que vos decís es fundamental el que se va de turismo ahora hay que agarrarlo y hay que decirle no hagas esto y lo otro para terminar es cómo se cuida la gente adulta de las cosas que tenemos acá vacunándose entonces todo el mundo va a ir a poca con la secundaria y la neumonía no es que eso va a curar el coronavirus sino que como lo más importante es eso no va a sobre sobre estallar el sistema de salud es muy importante esto que está diciendo el doctor me parece muy muy importante en este momento no solo te tenés que cuidar del coronavirus sobre todo si tenés determinada edad para arriba te tenés que cuidar de agarrarte una gastroenteritis de agarrarte una gripe de agarrarte un resfrío te tenés que cuidar al máximo porque cualquier cosa que se acumule con un coronavirus aumenta el riesgo y demanda más recursos y además si tenés una gripe o tenés una neumonía es probable que encuentres los servicios médicos saturados algo que comentó Diego brevemente porque lo hemos hablado si hay que vacunarse pero cuidado no ir en malón a vacunarse porque también de hecho no hay vacunas de hecho hoy conversé con un médico de confianza buscando vacunas buscando vacunas la vacuna para la gripe con las nuevas cepas y la vacuna para la neumonía y no es muy difícil en las farmacias del corazón de la capital federal de las farmacias más próximas a los grandes centros médicos de la medicina prepaga y todo lo demás no hay nada no hay vacunas Mónica lo que vos dijiste me parece clave porque la gente adulta está con tanto miedo que dice yo no tomo más la medicación para la presión ni me voy a hacer el control con mi médico de cabecera y al ser la más vulnerable vos lo dijiste perfecto se tiene que cuidar más entonces no descuiden sus patologías vamos al móvil donde está Joaquín de Bert peaje de Hudson el panorama desde allí si Mónica en general vemos buena predisposición de todos los automovilistas paran entienden la situación y se prestan a los controles hemos visto alguna que otra situación también un poco insólita de repente algún joven diciendo si me voy a perder plata y se sonríe y acelera a toda velocidad lo hemos visto también ha pasado hoy si 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 además de la de las personas mayores que veíamos recién con valijas detrás también vimos autos que tenían valijas en el techo sin ningún tipo de disimulo pasando por acá siéndose también para algún destino turístico cuando deberían quedarse en casa claramente pero en general la actitud como estamos viendo ahora en imágenes de la mayoría de las personas es positiva y entienden la necesidad y la importancia de estos controles Mónica expliquemos lo que pasa en estos controles si a vos te da o a alguno de los integrantes de tu auto le da temperatura mayor a los 37 grados no va a poder seguir esto que decías vos de que no te pueden impedir el paso ninguno de los que está en el auto si claro si no hay temperatura en el auto pueden seguir vos vas a saber y está en vos que vas a hacer si te vas de vacaciones o si te guardas ahora si no te da o mejor dicho si no podés seguir te van a acompañar en un principio pero después van a quedar registrados todos los datos de tu auto y van a haber sistemas de alerta donde tu auto pase por ejemplo por un anillo digital por un peaje ahí te van a ir a buscar y te van a hacer una causa judicial y también hay que entender y de alguna vez los argentinos tenemos que aprender que más allá de lo que uno piense hay que empezar a hacer caso tenemos médicos que nos aconsejan quedarnos en nuestras casas y no ir a ningún lado autoridades gobernadores el mismísimo presidente más allá de lo que piense uno de decir bueno yo me puedo ir a tal lado tengo una casa hay que empezar a hacer caso hay que aprender a hacer caso no dicen que no es no le voy a pedir a Nacho que se prepare con la última información que tenga desde Olivos y yo les voy a recordar algunos de los consejos que se están impartiendo a nivel masivo desinfectar objetos los objetos con los que uno está en mano que uno tiene en mano lapiceras celulares llaves todo lo que uno lleve en las manos desinfectarlos cuando se regresa a casa desinfectar las mochilas las carteras lo que se trae de afuera y en la medida de lo posible cambiarse la ropa en la medida de lo posible sacarse la ropa llevarla a lavar y ponerse algo para adentro esta es una manera es una manera y desinfectar los ambientes todos los ambientes recuerden lo que nos dijo ayer el doctor dos pasadas dos baldes uno y uno después les explico Nacho Juliano contanos desde Olivos si Mónica y la verdad que todo parece indicar que efectivamente se va a dictar esta cuarentena general ustedes lo saben la reunión está pautada a las 17 horas así que vamos a seguir acá aguardando que sigan ingresando los gobernadores y los ministros del gabinete nacional para acompañar en esta reunión al presidente Alberto Fernández y quería agregar con respecto a lo que estaban charlando ustedes porque los escuchaba desde aquí cuando contaba Joaquín de este exo de esta cantidad impresionante de argentinos que están yendo hacia la costa y estos controles que se están llevando adelante a ver hablaban de que le están tomando la temperatura y que frenan a los que tienen una temperatura mayor a 37 grados cuando ya están presentando síntomas como fiebre aprovechando que están los doctores en el piso algo que aprendimos también en estos últimos días y que me parece quizás hasta ridículo este control porque claro algo que aprendimos los últimos días es que uno puede tener el virus que lo puede estar incubando y que recién el día 14 empiecen los síntomas es decir que de alguna manera nada asegura que se esté dejando viajar a personas que no estén infectadas con el virus quiero que lo aclaren sin duda los doctores para que me corrijan en caso de que no sea así si bien es un control para desalentar imagino que se dé este exo hacia la costa no es del todo efectivo porque puede haber personas que no presenten los síntomas y así y todo se les manifieste días después una vez que llegaron a la costa y por último también muchos vecinos se nos acercan nos preguntan están paseando el perro van a hacer algunas compras nos ven acá con las cámaras Mónica y claro la incertidumbre es tal que nos preguntan bueno se va a dictar la cuarentena va a ser hoy va a ser a partir del fin de semana va a ser a partir de las cero horas y una consulta muy frecuente también es que pasa cuando vamos a hacer la compra al supermercado cuando agarramos los productos hace falta desinfectarlos una vez que llegamos a casa a los paquetes hace falta desinfectarlos bueno esas las consultas para los especialistas ¿desinfectamos los paquetes doctor? sí los paquetes hay que desinfectarlos o sea de afuera pasarle un trapo con lavandina a todos los envases Mónica yo creo que en este momento lo que tenemos que llevar a la población es las precauciones tomar las precauciones que son básicas y son necesarias el lavado de manos con jabón es indispensable usarlo y como todos estamos diciendo el lavado de manos debe durar aproximadamente entre 20 y 30 segundos el alcohol en gel que todo el mundo sale a comprar lo tenemos que usar para cuando estamos en tránsito yo salí de mi casa usé alcohol en gel entré acá usé alcohol en gel otra cosa importante es mantener la distancia de un metro por eso si están haciendo la cola que la gente tenga esa distancia como vos muy bien lo dijiste hoy en un centro de salud mantener también esa distancia la ventilación en el ambiente y fundamentalmente la limpieza de las superficies inanimadas como también lo dijiste porque perdón esto no se transmite a través del aire el virus no está en el aire el virus cae a la superficie porque es un virus pesado y cae y se mantiene durante varias horas y días inclusive consejos prácticos que nos preguntan las personas me voy a lavar las manos con agua fría o agua caliente no sé doctor que sabrá es lo mismo con jabón antiséptico o con jabón normal jabón normal cuánto le tengo que poner de alcohol en gel a la mano porque muchos hacen así miren va una gotita y dicen es suficiente no es como si tuviera una moneda de dos pesos por lo cual la cantidad es abundante y después la gente que a veces se confunda que vos lo ibas vas a decir bien un litro de lavandina un litro de agua 10 centímetros de lavandina una botella de alcohol 70 alcohol 30 agua todas medidas que la gente se va a ir familiarizando yo personalmente les aconsejo ponerse pulseras anillos despojarse de todo lo posible perfecto se ve que vos estás bien para lavarse las manos sacarse anillos y sacarse reloj si pero para no estar sacándose y poniéndose y teniendo superficies lisas por qué no repasamos un toquecito así ya vamos a olivos yo quiero que me digas para allá cómo está la cosa en Italia y cómo se cumple o no la cuarentena en Italia bueno eso es importante porque no sabemos cuáles van a ser los alcances de la medida que seguramente va a anunciar en la noche hoy el presidente Alberto Fernández pero seguramente tengan mucho que ver con lo que está pasando en Italia en Italia desde el 10 de marzo están en cuarentena total y seguramente lo van a extender hasta el 3 de abril en qué consiste la cuarentena total en Italia que puede ser muy similar a la que va a empezar a regir mañana en la Argentina bueno todas las personas todos los habitantes de Italia antes de salir de su casa tienen que tener este papel que no importa el detalle pero este papel es una especie de declaración jurada en la cual las personas tienen que explicar por qué salen de sus casas y hay cuatro razones nada más por las cuales un italiano puede salir de su casa si tiene que ir a comprar alimentos si tiene que ir a algún centro de salud o a alguna farmacia a comprar medicamentos si tiene que ir a trabajar en alguno de los trabajos excepcionales que ahora vamos a contar cuáles son o si está regresando de alguno de esos trabajos sale con este papel a la calle lo puede parar la policía porque las fuerzas federales las fuerzas italianas están en las calles y los pueden frenar y les preguntan ¿tiene su papel? ¿tiene su declaración jurada? sí tiene que decir la persona y tiene que explicarle a dónde estaba yendo y cuál de estas cuatro opciones es la que estaba utilizando tiene la facultad de la policía de detener a esa persona si lo considera sospechoso y de comprobar si esa persona miente o dice la verdad por ejemplo si una persona dice yo venía de la farmacia de comprar o estaba yendo a la farmacia que muestre los medicamentos que muestre los medicamentos hasta incluso pueden llamar a la farmacia para preguntar si efectivamente esa persona pasó o no por la farmacia y otra cosa otras libertades también que están acotadas una persona puede salir por ejemplo a pasear el perro si quiere pero solamente con su mascota no puede haber nadie más no puede haber paseadores de perro no puede en un auto ir más de dos personas por ejemplo y las dos personas que hay una tiene que ir manejando por supuesto y la otra tiene que ir atrás y lo último pueden ir caminando las personas con un acompañante no con muchas personas con un acompañante puede ir caminando por la calle si quiere pero tiene que tener una distancia prudencial de un metro o más y si no la cumple esa distancia puede tener una denuncia penal y puede terminar tres meses presos esto en Italia que no haya confusión esto es lo que está pasando en Italia ahora lo que estamos esperando es la directiva que salga desde Olivos la decisión que salga desde Olivos que va a ser del presidente acordada con las fuerzas de la oposición y con los gobernadores y ahí conoceremos la letra chica de lo que vamos a poder y no vamos a poder Nacho ¿qué está pasando allí? contanos seguramente seguramente sea similar uno cree a como están ahora las reglas en Italia y lo importante Mónica de hacer caso a ver conectando con lo que recién repasaba Martín en Italia todos nos comentan colegas que están allá personas o argentinos que están por distintas profesiones llevando sus vidas allá en Italia que se subestimó desde un principio esta pandemia se subestimó desde un principio los cuidados y las recomendaciones y quiero leer la cifra exacta porque Italia llegó a los 3.405 muertos por el coronavirus y superó la cantidad de víctimas fatales en China de hecho una semana atrás la cantidad de víctimas fatales en Italia era de una cifra superior a las mil víctimas o sea se triplicó en los últimos siete días esto es lo que se quiere evitar esto es lo que se busca entonces hacer a partir de esta reunión aquí en la Quinta de Olivos hay un dato alentador que nos contaban los expertos que a diferencia de España e Italia las clases acá en la Argentina se suspendieron por lo menos una semana antes a lo que hicieron en Italia en España teniendo en cuenta la distancia de tiempo que hubo entre el primer contagiado en el país al momento que suspendieron las clases creemos que sin duda las ocurre Nacho que todo va pasando tan rápido que nosotros mismos perdemos referencia del tiempo que estamos metidos en esta historia ahora estamos agobiados parece que estamos aquí desde hace meses parece mentira parece mentira recuerdo recuerdo enero si a ver por suerte por suerte porque quiere decir que están la mayoría en sus casas sabemos que en las últimas horas también se deportaron ciudadanos de riesgo que venían de países de riesgo que no respetaron la cuarentena sucedió en colegiales con un ciudadano italiano sucedió en el centro con más de 15 ciudadanos coreanos perdón y algo importante que quería decirles por ejemplo a ver va a ser crucial que se respete esta cuarentena lo decía Martín como están actuando en Italia para el que no respete esta cuarentena se le va a caer con todo el peso de la ley a la persona que no lo haga porque no está en uno a ver lamentablemente escuchamos en las últimas horas declaraciones de personajes famosos diciendo que ellos no iban a a tener que privarse de sus libertades de estar en casa o no porque ellos podían ponerse en riesgo porque era su vida lo cierto es que hay que pensar en uno y hay que pensar en el otro por eso es importante seguir con todas las recomendaciones el que dice eso no entendió de que estamos hablando no es que ponés miedo a tu vida somos parte todos de un conjunto una masa de vida aparte sin duda el virus está buscando el cuerpo de cada uno de nosotros para meterse adentro regenerarse y de ahí saltar a otro no es que no es que yo puedo hacer lo que quiero claro no, no es como lo de la vacuna no es que yo me vacuno si tengo ganas si yo no me vacuno por la razón que fuera pongo en riesgo a todos los demás a ver Sergio déjame estamos atentos a lo que pasa en Olivos pero me gustaría escuchar a Sergio y a Raúl que han venido a integrar el panel con nosotros a Nueva York hace 10 días viajabas como si nada porque tenías ganas de irte a Nueva York te ibas a Nueva York y decías bueno me voy a Nueva York el que podía o sea me voy todavía puedo ir y al día siguiente te bajaron la persiana y hoy es una catástrofe de la ciudad de Nueva York exactamente está la mayoría de los países de destino típico turistas de turismo cerrados Europa cerró las fronteras digamos hay medidas extremas en todo el mundo no es una excepción lo que estamos haciendo en Argentina y la evidencia sugiere es muy contundente que cuanto más temprano tomemos estas medidas extremas mejor de hecho llegó en las últimas horas creo que uno de los primeros aviones que venían con argentinos que no es una repatriación 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 es otra cosa gente que estaba de vacaciones de paseo cumpliendo una función visitando parientes lo que sea que quedó varado porque se suspendieron los vuelos llegó un vuelo de Miami supongamos no sé cuánta gente puede venir un avión 200 300 personas 300 personas son 300 que vienen de afuera y que si no cumplen la cuarentena van a ser 900 casos de coronavirus en las próximas horas hay 20.000 extranjeros afuera que están tratando de volver 30.000 a como del lugar 25.000 personas a como del lugar se necesitan 85 aviones para traerlos a todos Estados Unidos tardó Trump tardó en reaccionar o parece Trump las primeras semanas estuvo en actitud de negación lo mismo ocurrió en México o en Brasil y después cambió 180 grados y ahora lo toma como una guerra como un desafío de toda la nación se pone a él a cargo de este operativo desplazando al vicepresidente Pence que tuvo la responsabilidad hasta ahora lo que hay que decir que Estados Unidos a nivel subnacional estados ciudades universidades sector privado reaccionaron a pesar de la falta de liderazgo del presidente Trump por suerte claro aquí hay que encomendarse a quien ustedes crean a Dios a la divinidad a la santa madre naturaleza o a que sea para que este virus no baje a los países más pobres porque si está haciendo este desastre en Estados Unidos y en Europa sí imagínate África o el conurbano bonaerense o el conurbano bonaerense claro en el conurbano bonaerense entre 7 y 8% de la población de conurbano que son más o menos 11 millones viven en condiciones de hacinamiento esto hay que decir más de 4 personas en una misma habitación sin agua corriente sin cloacas y además las casas muy pegadas uno al lado prácticamente pegadas a ver el doctor acá tenemos a un pediatra cuando llega la bronquiolitis cuando llega la bronquiolitis que es típica del otoño invierno a los bebés a los chiquitos que vamos a hacer y por eso son las recomendaciones que de la gente se cuide porque cuando llega la bronquiolitis la capacidad de camas de terapia intensiva la bronquiolitis la neumonía la influenza todo junto siempre la pasamos más en el invierno pero por eso pero por eso ahora el gobierno de la ciudad y seguramente a nivel nación también nos está dando tiempo por ejemplo están duplicando las camas de terapia intensiva están duplicando el personal en ciertas áreas por eso lo bueno que tenemos acá que no es lo que pasó en Italia que nos estamos preparando hay una frase que es nos estamos preparando para lo peor y esperemos que entre todos logremos que sea lo más suave posible es clave aplanar la curva entiendan bien este concepto porque con esto tiene que ver quedarse en casa porque vos te quedás en casa y evitas contagiar o ser contagiado y no quiere decir que no te vas a contagiar nunca o que vas a hacer desaparecer el virus vas a hacer que menos gente tenga que llegar a las terapias intensivas y hospitales absolutamente y un comentario que parece menor pero por favor aunque el fin de semana sea excelente ojalá lo sea eso no implica que hay que salir tenemos un reflejo había gente esperando el pronóstico del tiempo del fin de semana como dice Mónica no entendieron nada bueno por eso digo voy a ustedes como especialistas en los sociales no es un tema mirá nosotros medimos cuál es el sentimiento que le provoca esta situación y en realidad cautela prevención etcétera registra el 93% de los casos o sea son actitudes yo te diría de alerta de mucha alerta pero no de pánico es una actitud responsable después tenés un 3% 3,7% que te dice indiferencia no me preguntes quiénes son porque la verdad que es inconcebible que alguien dice y después hay también un 3,3 3,4% que te dice miedo pánico pero en el medio el grueso está teniendo una actitud coherente lo que pasa es que estas cosas como la gente que se va a costa etcétera adquieren una visibilidad mediática desproporcional al peso poblacional que verdaderamente tienen entonces bueno uno tiene que es una barbaridad también Mónica ¿sabes qué pasa? estamos hablando de gente porque el que tiene un auto para que se va a la costa es probable que también tenga una casa un departamento o algo y que tenga como tiene otro estándar económico tenga acceso a la información y pueda discriminar y lo hacen igual y se van igual igual el 5% si lo hace el daño que puede generar el conjunto de la sociedad es infinito es infinito claro además aunque sea una minoría igual las consecuencias son nefastas me parece que acá nos estamos olvidando de un dato que es central la mayor cantidad de casos por lo menos hasta estas horas hasta el día de ayer no se puede haber se modificado de casos de coronavirus están en la ciudad capital están en Cava están en el cordón norte están ahí porque es la gente que tiene posibilidad de viajar si los que estamos en el en este sector empezamos a eyectarnos hacia las provincias ¿qué pasa? y voy con el segmento de transmisión claro ¿eh? claro está claro lo que estamos diciendo aparte entre Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires y el conurbano bonaerense hay 20 millones de personas solamente de esos casos ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? Nacho. Exactamente, vemos también que ha llegado aquí una camioneta de la Policía Federal, seguramente para reforzar lo que va a hacer aquí el operativo, porque van llegando colegas, porque se acerca ya la hora del comienzo de la reunión, mientras vemos que este portón aquí sobre la calle Villate, Mónica, se abre porque siguen ingresando vehículos. Todo indica que las definiciones van a ser ya en minutos nada más, que se espera de manera oficial la llegada de todos los que van a participar de la reunión para ver cómo dar a comunicar esta cuarentena general a toda la población y esperamos las definiciones con respecto a ver si va a ser a partir de las cero horas o si va a ser desde el fin de semana. Perdóname, Nacho, vamos a Joaquín de Bert, que está en Hudson. Sí, Mónica, los interrumpimos porque he dado el primer caso de fiebre positiva entre todos los automovilistas. Este es el primer caso, este es un masculino que, según los controles, vio que tiene fiebre, así que se va a activar el protocolo ahora de aislarlo, mejor dicho, de llevarlo de vuelta a su hogar de procedencia. En este momento están detectándole la fiebre a un pasajero. Bueno, ahí está la irresponsabilidad, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué salís? ¿Tenés fiebre? ¿Para qué salís? Eso es lo que veníamos mencionando. Encontrar a una persona. Y ahora el Estado tiene que acompañar a esta persona a su casa, tiene que gastar recursos. Y lo peor de todo es que esa persona podría estar infectando no solamente a la persona que está en el auto, sino también que podría haber infectado a cualquier persona de la que se cruzó. ¿Tenía que estar el Estado ahí? ¿Tenía que estar los efectivos? ¿Tenía que estar los efectivos para controlar la fiebre? ¿No se podía haber quedado en su casa haciendo cuarentena? Aparte, fíjense, tiene heladerita atrás, estaba yendo de vacaciones, tiene fiebre. ¿Qué parte no se entiende? Exactamente, Marcos. Ahora, perdón, la parte buena... La parte buena es que el sistema está funcionando. Sí, por supuesto, tendríamos que ayudarlo al sistema. Lo que vos decís es crucial. A partir de esto, la cantidad de gente y las horas hombres que se van a tener que ocupar simplemente por este sujeto. Solamente porque es un inconsciente. Exponer a los profesionales, a los policías. Claro, que estás exponiendo a todo el mundo. Estamos apelando a la responsabilidad individual. Esta es una historia que no se puede manejar si cada uno de nosotros no tiene un toque de responsabilidad. No un toque, mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad en relación a sí mismo, a su familia, al círculo de trabajo y más allá. Está claro que cuando uno se incluye en su casa y se mete adentro, no se está cuidando a uno mismo, sino al resto. ¿Esto quedó claro o no quedó claro? Me parece que la gente no termina. No lo entiende. Bueno, perdón, Laura, decían, Gargón decía antes, hay un 5%, tres y vegas, hay un grupo, y vos dijiste, pero el problema es que ese grupo se propaga, un 5% de personas que directamente niegan el fenómeno. Bueno, la negación es un fenómeno muy típico cuando la gente no quiere reconocer una situación que le fatiga, le duele. Le hace mal, o hay gente que es muy egoísta en sí misma. Sí, bueno, en este momento, en la calle Florida, el 300, en un hotel, hay un enorme procedimiento de la Policía Federal por cuatro brasileños que hicieron lo que quisieron y salieron en cuarentena. Entre las 5 de la mañana y las 12 del mediodía, el 134, recibió 1.483 llamados. ¿Para qué? Para decir, mi vecino vino de viaje tal día y está haciendo la vida como si estuviera sano. Y hay que... Pensemos en mis alumnos de la Escuela de Policía que están codo a codo con los propios policías exponiendo la vida todo el tiempo, yendo a ese hotel, yendo con las ambulancias, yendo con los bomberos, el personal de seguridad, la Policía Federal Argentina, la propia gendarmería. Pensemos en ellos también, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo es el protocolo? No, bueno, justamente, lo estamos viendo en acción, estamos viendo en pantalla cómo directamente está la toma de temperatura, una persona con material. Todo esto es lo que Martín está marcando, que parece menor, en un país en crisis, es activar y es dispendiar recursos. Directamente esa persona se la aparta, se la va a acompañar sin duda a un centro de salud donde será examinado, se verá, porque esto es simplemente lo que en medicina se llama el triaje, la selección, que lo hace el SAME, por ejemplo, que pasó con el motociclista el otro día. Pero todo esto va a significar que lo lleven a un centro de salud, que lo acompañe la policía, que el control de los escapes. Sí, es una pérdida de tiempo y de recurso. Bueno, ese protocolo después va a llevar a la muestra que se haga. Es decir, es todo un tema que están, ahí ven en pantalla tres personas. Mirá la cantidad de personas que hay, mirá la cantidad de efectivos que hay. Es el protocolo que si nos fijamos, perdón, y termino con eso, si lo pensamos, esto no se va a poder activar con mil personas en esta situación. Y aparte, Joaquín, esperá, esperá, que nos cuente, Joaquín, que está ahí. Cómo reacciona la gente. Exactamente, como decían en el piso, un montón de personas afectadas a este operativo. Esos dos efectivos que está mostrando Mariano, nuestro camarógrafo, ahora, son los que van a tener que escoltar a esta persona, siempre cerca de su auto, de vuelta a su domicilio, para que se le hagan las revisiones completas para ver su estado de salud. Fíjense, el hombre con barbijo, esto llamó también mucho la atención por parte del operativo, y efectivamente, cuando le hicieron el control, dio positivo de fiebre. Ah, mirá, el tipo ya salió con barbijo. ¿Te das cuenta? Ya sabía. Ya sabía. A ver si lo contagia algún policía, que lo repare, no sé. Ya sabía. ¿Dio Joaquín algún tipo de explicación de dónde estaba yendo? ¿Se lo preguntaron? Sí, sí, por supuesto, el personal de este operativo se acercó a hacer las preguntas. También hay gente de migraciones, no sabemos si es argentino o extranjero. Obviamente no nos dejan acercarnos por obvias razones, al ser un caso sospechoso. Así que ahora vamos a averiguar qué razón es el día de hoy. Quiero agregar un dato más a esto, ¿no? Porque yo ahí atrás vi pasar un camión. A ver, hay líneas de abastecimiento que tienen que seguir funcionando. Claro, claro. El que obstruye la ruta, genera todo este escándalo y todo lo demás, y hace que los productos alimenticios que tienen que llegar a los distintos lugares en tiempo y forma, tengan problemas. Los camiones son los únicos que tienen el paso permitido en las rutas argentinas desde hoy a las 13 horas que empezó este operativo. Porque no se da solamente en Hudson. Se está dando en todo el país. Nada más que Hudson es la entrada, la puerta hacia la ruta 2 que te lleva a la costa. A veces somos repetitivos con lo que decimos. Pero esta persona que salió, si estaba en contacto con una persona que tenía algún tipo de riesgo, que está dentro del grupo de riesgo con una persona mayor, no estamos exagerando. Lo puede contagiar con el virus, y ese virus lo puede matar a esa persona porque se está muriendo gente. Parece una verdad de perogruyo a esta altura. Parece una repetición que hacemos nosotros. Pero evidentemente la gente no lo entiende. Aunque no lo mate, aunque no lo mate, el problema es que fíjense, que la gente mire la pantalla, van a ver la cantidad de gente y ahí es donde se ve esto que hablamos del colapso del sistema de salud. Porque al volver va a haber que ponerle custodia de cuarentena a esta persona y todo lo demás. ¿A qué es donde el tema de la solidaridad que vos insistís tanto, Mónica, se activa? Joaquín, ¿vos pudiste saber cuánto tiene en temperatura, cuánta gente va en el auto, cómo había la mano con este caso? Sí, Mónica, dio 38 en temperatura. Está solo en este auto este hombre que ya venía con el barrijo puesto, se sabía que no estaba en condiciones de salir de su casa y sin embargo pasó por acá en pleno operativo para justamente prevenir estas cosas. Fíjense, ahora Mariano va a mostrar de vuelta el auto de esta persona. en la parte trasera del vehículo hay una laderita, hay acolchados, este hombre estaba preparado precisamente para irse a algún lado a pasar el fin de semana largo. Sí, bueno, ¿dio alguna explicación? ¿Está en contacto con otras personas? ¿Se supo algo más? No, 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 esta persona está sola en su auto y ya se puso a disposición, ahora va a quedarse acá y lo van a escoltar de vuelta a Varela, Florencio Varela. Con respecto a los antecedentes de esta persona, ¿se sabe, se investigó, se le preguntó si estuvo en contacto con alguna persona que vino del extranjero o algo por el estilo, de algún factor de riesgo? No, 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 dijo que no tuvo contacto con ninguna persona que haya viajado en los últimos días, pero de vuelta, decimos, la irresponsabilidad de un hombre que salió con barbijo o sea, ya sabiendo su estado de salud, de alguna forma se expuso a esto. Podemos ahora empezar a discutir si el hombre a lo mejor tiene una casa en algún lugar y se pensaba ir a refugiar ahí de por vida, ¿qué? Ahí lo llevan, se llevan un gendarme, se llevan dos gendarmes, dos policías de la provincia, es una locura lo que ha pasado acá. Además, les digo algo, los gendarmes eso, los policías, y en algún momento vuelven a su casa. Absolutamente. Vuelven a su casa. Perdón, y 40% de la población, yo no quiero decir, pero 40% de la población, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires vive en lugares de hacinamiento para ser gentiles, es decir, viven en situaciones esos mismos, de riesgo sanitario, con lo cual, esto se propaga, esto es terrible. ¿Puede ser, Cristian, que tenga alguna consecuencia legal por haber infligido el DNU, desobediencia o algo por el estilo? Sin duda, sin duda, si para eso está el DNU, si yo tengo síntomas que me caracterizan como una de las posibilidades de andar exparciendo una enfermedad que está efectivamente identificada como una pandemia, seguro va a tener consecuencias penales. Esta es la escena, ¿no? Esta es la postal del comienzo de un fin de semana largo. Con sol. Con sol, del que recordaremos mientras vivamos. A ver, si es que sobrevivimos. Nacho, a ver, Olivos, ¿qué dice a todo esto? ¿Qué se dice en Olivos? Sí, se está armando aquí ya un grupo importante de periodistas, también estamos consultando si vamos a poder ingresar para tener alguna información extra de cómo se va a dar aviso de lo que se resuelva aquí desde la Quinta de Olivos. Lo cierto es que vemos que también aumenta el operativo policial y agrego una consulta que ojalá sea aclarado cuando se den las definiciones en caso de que se dicte una cuarentena obligatoria. Hay personas que tienen programadas turnos médicos muy importantes para la próxima semana, nos contaban. Y si no tienen para imprimir este papel que demuestre el permiso para salir a la calle, si esto se puede tener de manera virtual. Se puede. Hay muchas consultas con respecto a esto. Sí, Mónica. Todo se puede. Lo que no se puede seguir nosotros en el aire porque el programa terminó, tenemos que entregar la transmisión. Mañana vamos a seguir a full con este tema. Y estén atentos a todo lo que se dice porque la realidad varía minuto a minuto. Gracias. 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 Gracias.